Y cada vez que pisamos un nuevo estado, para que el estado más chingón y más rico de la República Mexicana, es el estado de Blackstone. Es el estado de Blackstone. Y cada vez que pisamos un nuevo estado, para que el estado más rico de la República Mexicana, es el estado más rico de la República Mexicana, es el estado más rico de la República Mexicana. ¡Vamos! 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 ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba!